Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué gusto que estén una vez más por aquí. Si ya son parte de la comunidad, gracias por estar suscritos. Y si no me presento, yo soy Andy y estoy muy feliz de conocerte. El día de hoy, como cada sábado, tenemos la sección de la entrevista. Y como siempre, tenemos a los especialistas que nos hacen la vida mucho más bella y sencilla y placentera. El día de hoy nos acompaña la doctora Monserrat Mendoza de Hilo Estética Médica. Ya la conocen, ella nos ha hecho algunos tratamientos muy padres. Nos explica para qué sirven los pros, los contras. Y hoy tenemos un tratamiento que lo hice precisamente porque es un padecimiento que yo he sufrido durante muchos años. Y estaba tan harta, pero no sabía que se podía tratar. Estoy hablando de la queratosis. Queratosis ¿Saben qué es esto? Es uno muy raro. A lo mejor nunca lo habían escuchado o a lo mejor sí. Pero bueno, les explico. La queratosis es estos granitos que tenemos en los brazos, en las piernas, en algunas zonas de la piel. Y que no es como el típico barrito ese que se exprime o que duele. Es como un tipo de granito ahí incómodo. Y a lo mejor no nos molesta tanto, pero se ve mal porque quisiéramos tener obviamente una piel muchísimo más lisita. A mí me pasa que con el clima cambia esta textura de mi piel. Y bueno, resulta que la queratosis es un tema de la piel que sí se puede solucionar. Yo me sorprendí muchísimo porque cuando Monse me dijo, yo quería ya hacer este tratamiento y ya enseñárselos. Pero teníamos que grabar primero otros tratamientos. Hasta que por fin hicimos este peeling que es especial para este tipo de pieles con queratosis. Así que si tú tienes este tipo de granitos en los brazos enfadosos que no nos dejan lucir como quisiéramos. O en las piernas o en la espalda. El día de hoy te voy a explotar la cabeza porque encontré la solución. Y en ilustratica médica hacen este tratamiento que es a base de un peeling que obviamente lo hace un especialista como la doctora Monse. Y nos va a explicar los pros, los contras y todo acerca de la queratosis y cómo tratarla. Así que si te interesa, quédate hasta el final del video. Déjame tus comentarios y tu like. O comparte este video a todos los que tengan este mismo padecimiento y han sufrido toda su vida. Vamos a ver esta entrevista. Chicos, pues ya estamos con la doctora Monse Rar Mendoza de nuevo aquí en Hilo Estética Médica. Monse, muchas gracias por recibirnos nuevamente. No, esta es su casa, ya lo saben. Bienvenidos, yo un gusto de que estén aquí y de que podamos seguir contribuyendo con todas las necesidades de nuestros seguidores. Y que podamos resolver dudas y saber que si hay tratamientos en definitivo y cuáles los podemos ayudar a que mejore el aspecto de la piel. Así es. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la queratosis. ¿Qué es la queratosis? Bueno, para los que alguna vez escucharon la piel como de gallina o esas personas que las tientas el brazo o las piernas y tienen como bolitas que no son granitos. O sea, son como granitos, pero no son como pus ni grasita, sino es como textura. Yo siempre lo he tenido, yo toda la vida lo he tenido y yo no sabía cómo se llamaba hasta que llegué con Monse y me dijo eso es queratosis. Y hoy vamos a hablar de este tema, cómo se trata, por qué sale, qué es lo que se puede hacer para mejorar el aspecto, ¿no? Así es. En específico, bueno, la queratosis es la afectación de la piel en diferentes zonas del cuerpo donde se engrosa o se hace abultada esta piel. Realmente lo que sucede es de que el vaso capilar de nuestra piel se obstruye. Eso es lo que pasa. Se obstruye el vaso capilar de nuestra piel, por lo cual hace esta abultación o hace estos semejantes a puntitos o barritos en la piel. Y por eso se ve como un aspecto de piel de gallina, ¿no? En cuestión de cuántas, porque si hay tipos de queratosis, hay tres tipos de queratosis. Podemos encontrar la más común que es la queratosis pilaris. Esta es una queratosis o una afectación de la piel que la podemos encontrar desde niños. Y por literatura dice que se quita los 30 o después de los 30 años. Pero ahora sí que con la experiencia que hemos tenido nosotros en nuestra clínica y a lo largo de todos los años, sabemos que no es necesario que se quita los 30. Podemos pasar de los 30 y podemos tener la misma afectación sin ningún problema. Me gusta dejar en claro que la queratosis, ahorita seguimos hablando de los tipos, pero cualquier tipo que tengamos no es cancerígeno. Porque si lo revisamos en internet, hay veces que nos dan como estas definiciones muy malas o muy... Lo saborí. Exactamente. Y ya juegan con nuestros sentimientos y nuestra mentalidad, ¿no? Entonces sí es importante decir que la queratosis no es cancerígena, ¿va? Bueno, la segunda o el segundo tipo que podemos encontrar de queratosis es una queratosis actícnica, que esta queratosis es más frecuente en las personas adultas, arriba de los 40 años. ¿Por qué? Porque este tipo de queratosis es por exposición a sol. Todas estas personas que de jóvenes les gustaba mucho exponerse al sol, broncearse y tener como este apego hacia el sol de una piel bronceada, es por eso que después sale esta queratosis. Y por último podemos encontrar la queratosis seborreica, que esta queratosis seborreica es más visible como tipo verruguitas o como una mancha marrón o negra, tendencia hacia lo negro. También es un tipo de queratosis y en cualquiera de las tres no hay un tratamiento definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo vamos a erradicar, sino lo vamos a tratar, vamos a mejorar el aspecto y visiblemente, claro, que se te va a ver un mejor perfil de tu piel. Se va a controlar entonces. Se va a controlar, exactamente. ¿Qué lo causa? Genéticamente lo causa. O sea, no hay una cosa en específico que lo cause, pero sí hay una variabilidad extensa de por cuál nos puede llegar a salir. Puede ser cambio de hormonas, puede ser que no estemos limpiendo bien nuestra piel, puede ser que estemos teniendo como alguna falta de vitamina A también y se taponean nuestros vasos capilares. Entonces también es muy recomendable a estas personas que están teniendo esta afectación que consuman más vitamina A en los alimentos. Entonces, por ejemplo, la zanahoria, la espinaca, el huevo, está muy pegado hacia la proteína. Hay que checar en estas personas también que a lo mejor pueden tener como un exceso de esta queratosis si están degradando bien las proteínas. ¿Por qué? Porque también eso nos ayuda a que esa proteína se degrade, se convierta en vitamina A y por lo tanto nosotros lo asimilemos. ¿Eso ya lo ves con un médico? Sí, bueno, se basa en una historia clínica. Todo eso lo sabemos en una historia clínica bien hecha y podemos irles diciendo cómo pueden irlo mejorando, ¿sale? En cuestión de alimentación, en cuestión de ejercicio, en cuestión de cuidado en casa, porque recordemos que cualquier, cualquier tratamiento que se hace aquí en cabina realmente es un 50% de lo que nosotros hacemos. Si quieres ver un gran resultado, tienes que tener un seguimiento tú en tu casa, sí o sí. Si no, no va a funcionar. Por más que vayas a clínicas, a espadas, con tu médico, pero si no tienes este seguimiento, por lo tanto no tienes esta consecutividad de estar viniendo, no va a funcionar y no vas a ver un cambio bueno en tu piel. Y qué importante es lo que mencionas de que no quiere decir que porque te hagas un tratamiento como por ejemplo el que vamos a hacer aquí hoy, ya con eso te va a quitar. Exacto. Hay muchas cosas y mucho seguimiento que le tienes que dar, pero también es súper importante que lo hagas en un lugar con un especialista como la doctora Monse, que tú eres médico y aparte tienes esta especialidad y le vas a poder precisamente recomendar al paciente, oye mira, tienes que comer más estas proteínas o estas vitaminas. Claro. Tienes que darle este seguimiento a tu tratamiento que ya no es solamente como lo estético. Exacto. Porque se puede mejorar bastante y a la hora que tenemos un cuidado en casa, podemos alargar este beneficio, este proceso de que yo haga aquí en Camina. Yo te puedo decir, te lo voy a controlar tres meses, pero si tú haces tu tratamiento en casa que nosotros te dejemos acá, vas a, puedes prolongar esa efectividad y poderte ver hasta en seis meses, por ejemplo, o hasta el año. Todo depende de, ahora sí que lo vi en portada, que tú seas en casa, ¿no? Monse, y entonces, ¿cuáles son los tratamientos que recomiendas para controlar estos tipos de queratosis? Ok, en literatura o hasta en internet podemos observar, y si nos metemos ahí a investigar, podemos ver que lo mejor es la exfoliación, pero como lo hemos venido hablando en anteriores videos, un exceso de exfoliación también causa un daño, ¿no? Entonces, sí tienes que verificar, primero, qué tipo de queratosis tienes. En segunda, venirte a hacer un tratamiento, el cual consta justo de eliminar la primer capa de tu piel con cierto ácido que nosotros manejamos, un peeling médico, el que le llamamos, y el cual te va a ayudar a ir eliminando esos poros cerrados que tienes. Y por lo tanto, después de tu venida a consulta y a tu tratamiento, te damos y te especificamos los cuidados que debes de tener en casa para que este beneficio se pueda obtener durante varios meses. Se recomienda que lo hagas de dos a tres veces por año. Ok. Y las sesiones en primera vez que te las hagas, sí pueden variar de tres a cinco sesiones, dependiendo, ahora sí, de la valoración de nosotros que te digamos qué tan engrosado traes tu piel, ¿no? O tu capa de la piel en la cual vamos a trabajar. Ok. Vamos a ver, porque he visto mucho en el peeling que se te escarapela, que es como si te quitaran así, pues, pielesita y que luego te sale, no sé, se te enrojece. O sea, ¿qué es lo que podemos esperar después de que nos hacemos el peeling? Sí puede haber una descamación, pero esta ocurre del tercero al quinto día. Ok. Hay un enrojecimiento en el momento, pero yo saliendo de aquí del consultorio te mando como si no hubiera pasado absolutamente nada y puedes tener tu vida común al día al día, ¿no? Cuidados del sol, por lo que comentábamos de que es propenso a que salga más, pero realmente no es como un cuidado excesivo. ¿Por qué? Porque pues exposición al sol siempre vamos a tener más con este clima ahorita que necesitamos como las blusitas de tirantillitos o los vestidos, ¿no? Entonces no es como tanto el cuidado, sino más bien el justo lo nada más lo que vas a esperar el después de otro tratamiento en que tu piel mejore. No es un peeling de alto porcentaje, por lo cual no te descamas en el momento. Ya. Es un peeling de porcentaje de menor a medio, por el cual se descarapela de ciertos días después. Ok. Sí necesitamos que descarapele, pero no todas las personas descarapelan. Entonces pues también es ir viendo la evolución de cada paciente, ¿no? Y hacerlo entonces, o sea, te haces el peeling una vez y luego cuando vienes a la siguiente sesión o cómo es? Dependiendo, vienes a valoración a la semana para ver cómo vas y a la semana determinamos si podemos hacer el siguiente tratamiento o hasta los 15 días. Ok, muy bien. Pues entonces hoy vamos a hacer el peeling conmigo, que ya les dije, yo tengo queratosis pilar, que es la primera. Sí, pilaris. Ajá, pilaris, que apenas se me ven. O sea, vamos ahorita igual a hacer con la cámara para que los vean, pero vamos a hacer el peeling, lo van a ver ustedes y ya estaremos platicando los resultados, ¿verdad? Así es. Vamos a verlo entonces. Bueno, Andrea, ya vamos a empezar en cuestión de tu tratamiento. Como todo tratamiento en la piel que vamos a estar trabajando, debemos primero limpiar. Ok. Es posible que muchos pacientes nos comenten, pero es que vengo bañada de mi casa. Pues sí, pero ahora sí que conforme vamos pasando por la calle, el polvo, un ventarrán, algo por el estilo, pues claro que vamos a necesitar que lo eliminemos, ¿verdad? Te voy a levantar. Ahora sé que me vas a ayudar un poquito a levantar el brazo porque quiero trabajar toda tu área. A lo mejor va a ser un poco cansadito, pero... No, no pasa nada. Estamos limpiando con un gel de aloe vera para que vaya sintiendo tu piel en que la estamos limpiando y que vamos a empezarla a preparar para hacerle su tratamiento. Ahora vamos a exfoliar tu piel. ¿Y ese exfoliante de qué es? Este es de coco. No sé si te huele. Ah, sí, qué rico huele. Andrea, como vamos a trabajar con un peeling grado médico, vamos a poner una sustancia que se llama pre-peeling, el cual nos ayuda a eliminar al 100% toda la grasa que podamos llegar a traer. Ok. Para que el peeling penetre completamente. Bueno, vamos a empezar a poner el peeling. Puede llegar a haber un poco de picazón, pero nada más. Lo que dejamos que actúe realmente es aproximadamente dentro de 15 a 20 minutos. Voy a comenzar con tu otro brazo. Ok, ya pasando y transcurrido el tiempo, lo voy a retirar y vamos a poner una mascarilla para cerrar el tratamiento. ¿Qué tal mis chicos y chicas? ¿Qué les pareció este video? No me la van a creer. De verdad, cómo me funcionó a mí. No estoy exagerando. Ya saben que yo les cuento las cosas como son realmente. A mí sí me quitó. Obviamente tienes que hacer este tratamiento varias veces, pero la primera vez que me lo puse a los días yo noté que tenía muchísimo más lisito. Cuando recién te ponen el peeling se ve rojito y luego se te va como descarapelando. No se te cae la piel así. Pero si lo sientes como sequito y después con una exfoliación o con cremitas se te va eliminando hasta quedar mucho más liso. Tienes que hacer este tratamiento cada vez que te brote la queratosis o que tengas un evento y quieras tener la piel más bonita. Bueno, esta es la solución. Así que para todos los queratocianos... Inventé esa palabra, obviamente no se dice así. Pero a todos los que comparten conmigo este sufrimiento de los granitos y la texturita en la piel de los brazos y las piernas. Bueno, pues ya está la solución. En hilo estética médica pueden preguntar. Ya están los datos aquí abajo del video de la doctora Montserrat. O pueden dejarme sus dudas también en los comentarios. Chicos, de nuevo a cuenta muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes así como lo fue para mí. Y regálenme su like y compartan este video para que más personas estén informadas acerca de la queratosis y otros tratamientos de la piel. Recuerden que los sábados tenemos entrevistas como estas y los jueves tenemos el videoblog. Gracias de nuevo a cuenta chicos por quedarse hasta el final del video. Saben que los quiero muchísimo. Los espero la siguiente semana. Y les mando muchos besos y la mejor vibra siempre. Chao. Chao.